Extraordinario, sencillamente extraordinario. Este aparato recoge mi imagen, la digitaliza, es decir, la convierte en impulsos eléctricos que viajan por este cable hacia ese otro aparato de ahí, el computador, y después hasta ese aparatito que la transmite a millones de receptores por todo el planeta. Ya hace tiempo que yo estuve trabajando en algo parecido. Información transmitida y compartida por todo el planeta. ¿Eso que ahora llaman Internet? Sabía que sería una revolución. Tengo que averiguar cómo funciona eso de Internet. Internet a mí. A Nicola Tesla. ¿Bill? ¿Bill Gates? Hola, soy Nicola. Nicola Tesla. Mira, he reprogramado el algoritmo principal de Internet Explorer. Es que se colgaba más que la bombilla de Edison. Ah, que ya no estás en la empresa. Hola, ¿sois los de Google? Sí, soy Tesla. Era para deciros que acabo de mejorar vuestro algoritmo de búsqueda y ahora es 300 veces más rápido. Y además, cumple con toda la normativa del derecho de privacidad. Que no queréis eso, que si no lo cambio vais a... Pero bueno, ¿cómo saben eso? ¿Hola? ¿Mark Zuckerberg? Sí, soy Nicola Tesla. Te llamo porque se me ha ocurrido una idea. Podríamos crear un Facebook, pero solo para inventores y visionarios. Lo llamaríamos Tesla Book. ¿Qué te parece? No, no, si ya lo he hecho. Ya tengo tres amigos. ¿Cómo que no te gusta? Pues a mí no me gustó nada tu interpretación en la red social. Triste, que eres un triste. Siempre igual. Las más grandes ideas solo encuentran mezquindad y envidia. ¿Qué pasaría si yo hiciera mi propio videoblog? Nunca podré competir con cosas a guays, pero... Gracias. Gracias.